Lloraré en silencio negro Juanero DJ, sonando diferente Lloraré en silencio negro, hecho pegas dos de amor el libro Al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero La culpa yo no la tengo, si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Si el recuerdo a mi no me mata, te irá con Dios mi vida algún día Pero eso sí, negro del alma, cuidado que el mundo es ingrato Cuidado que el mundo es ingrato Si el quererte fue mi desgracia, y el amarte fue mi perdición Vete ya porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Falta moneda, metal de cobre Llorando me dejó, cuando se marchó Tan solo me escribió, para decirme adiós Y me envió la última carta, diciendo que no volverá Las líneas para que entendiera, que otro ocupa mi lugar Y entre vasos de cerveza, quiero olvidar tu amor Paso las noches de tristeza, bebiendo mucho licor Por tu falso amor Me vales un comino Escucha mi canción, traicionero Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tus cariños Que vale menos que un comino Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tus cariños Que vale menos que un comino Me equivoqué en poca cosa, por un error de tu misión Un tropezón en esta vida, cualquiera da por ilusiones Un tropezón en esta vida, cualquiera da por ilusiones El tiempo perdido en ti, no fue sino como una tarde De cazadores del canto Que por error perdieron balas, al derribar tu gallina Fue un error por mala vista, como pasó mi amor por ti Juanero DJ, su mundo diferente Que no me falte tu cuerpo Que no me falten tus besos Que no me falte tu amor Que no me falte tu amor Que no me falte tu amor Que no me falte tu vida Jamás he dejado de ser tuya Jamás si lo digo con orgullo Jamás si lo digo con orgullo Yo soy la mujer de tu vida La que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida La que nunca te olvida Yo soy la mujer de tu vida La que siempre te espera Yo soy la mujer de tu vida La que nunca te olvida Música 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 ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces Música ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Tú nunca sufres de sentimientos Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Tú nunca sufres de sentimientos Música Música Ya no me perteneces Música Ya es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero Yo con orgullo amo y volumen Música Dices que a mi me quieres Pero eso no es verdad Música Tú dices que a mi me quieres Pero eso no es verdad Porque te he visto como otras Paseando por la ciudad Porque te he visto como otras Paseando por la ciudad Entonces no me mientas más Tú me quieres engañar Entonces no me mientas más Tú me quieres engañar Música Música Tú dices que son amigas Que se llevan bien contigo Tú dices que son amigas Que se llevan bien contigo Que todo lo que tú hicieras Lo hicieras solo conmigo Que todo lo que tú hicieras Lo hicieras solo conmigo Sin embargo Sin embargo las abrazas Y las besas con pasión Sin embargo las abrazas Y las besas con pasión Música Música Después de mi que importa Música Puedes irte con quien quieras Es tu vida Pero eso si te aconsejo Nunca vuelvas a burlarte De un cariño Porque más tarde llorarías Porque más tarde sufrirías Los caprichos de tu pecho Que un dolor lo pagarías Música Todo lo hecho en esta vida Tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a burlarte De un cariño como el mío Música Todo lo que se hace en esta vida Se paga Hoy te lo dice Gerardo Morán Mañana te lo dirá la vida Música Música Después de mi que importa Que no importa lo pasado Ya te olvidé Es por demás la ironía Trata negra de ser feliz Es por tu bien Porque la vida no es eterna La juventud es pasajera Trata negra de ser feliz Antes que el tiempo te consuma Música Es el consejo de un amigo Que un día fue tu mendigo O el mendigo de un cariño Gracias a Dios ya te olvidé Después de mi que importa Después de mi que importa Puedes irte con quien quieras Puedes irte con quien quieras Después de mi que importa Después de mi que importa Puedes irte con quien göras Puedes irte con quien quieras Música Una vez se ama en la vida, una vez y nada más Una vez se ama en la vida, una vez y nada más Cuanto amor, cuanta alegría, cuando se ama de verdad Cuanto amor, cuanta alegría, cuando se ama de verdad No hay amor puro y sincero, como el que siento por ti No hay amor puro y sincero, como el que siento por ti Eres parte de mi vida, eres todo para mí Eres parte de mi vida, eres todo para mí Te quiero dulce amor mío, te quiero y tú me lo sabes Tú eres todo lo que ansío, tú eres el bien de mis males Mi gran amor solo pido, amarte y que tú me ames Mi gran amor solo pido, amarte y que tú me ames Música Llorando mi destino, llorando mi dolor Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor Para mí no hay aligio, mi vida es padecer No hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser No hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser Música Quisiera que muy pronto Dios se apiade de mí Es inmensa la angustia, ya no puedo resistir Solita de sufrir, solita de llorar Solita con mis penas, mi vida es que consolar Solita de sufrir, solita de llorar Solita con mis penas, mi vida es que consolar Solita con mis penas, mi vida es que consolar Juanero DJ, el original Tú no eres culpable para querernos tan pronto Tú no eres culpable para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Ya no, ya no, ya no Ya no te quiero ya Ya no, ya no, ya no Ya no te amo ya Ya me cansé de rogarte, ingrato amor Tú misma tienes la culpa para sufrir así Ya no te amo ya Ya no te amo ya Para sufrir así Analiza tu conciencia Y encontrarás al culpable La culpable eres tú Solo tú Me voy, me voy, me voy De tu lado me voy Me iré, me iré, me iré Otros dares me iré Poco me importa tu vida Haz lo que tú quieras Otro fracaso en la vida No me desanimas Poco me importa tu vida Haz lo que tú quieras Otro fracaso en la vida No me desanimas Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores Llorando por tu amor Habiendo tantos amores Sufriendo por tu amor Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores Llorando por tu amor Habiendo tantos amores Sufriendo por tu amor Que solito tan ingrato Que solito tan ingrato El que me desanimas El que de mi amor se burló No fue sincero Fue traicionero Sin darle un motivo De mi se alejó No fue sincero No fue sincero Fue traicionero Sin darle un motivo Sin darle un motivo De mi se alejó Todo mi amor El entregador Y él no me supo querer Por sus mentiras Cansada un día Me he despedido De su querer Por sus mentiras Cansada un día Me he despedido De su querer Música Si él algún día pensara Conmigo volver Conmigo volver Si él algún día pensara Conmigo volver Yo así le dijera Con toda franqueza Lo siento en el alma No te quiero ver Yo así le dijera Con toda franqueza Lo siento en el alma No te quiero ver Música 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 Mala de sentimientos tú eres Finges Finges que no me quieres Y por el fondo Te mueres Esclava de tus sentimientos Nunca dices la verdad Esclava de tus sentimientos Nunca dices la verdad Música 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 Reconozco que te amo Te quiero Te quiero siempre Te quiero siempre a mi lado Por favor no me abandones Por favor no me abandones Solo tú me haces feliz Solo tú me haces feliz Solo tú me haces feliz Te quiero con toda el alma Te amaré toda la vida Porque no hay nada en el mundo Porque no hay nada en el mundo Que te quiera como yo Música Que te quiero como yo Música Música Claro que sí Nadie te quiere como yo En el mundo jamás Música Pero tú no corres por A mi cariño sincero Que te echo yo mi vida Que te echo yo mi vida A que me trates así A que me trates así Tu amor solo fue un capricho Una burla del destino Si no quieres que te quiera Si no quieres que te quiera ¿Para qué pensar en ti? ¿Para qué pensar en ti? ¿Para qué pensar en ti? Música Música Adiós amor Si no quieres que te quiera Vete Música ¿Para qué pensar en ti? ¿Para qué pensar en ti? ¿Para qué pensar en ti? Ya con esta me despido Dame el último beso Pero tú quieres que te quiera ¿Para qué pensar en ti? Música Cuando yo estaba brindando Mis copitas de agua ardiente Cuando yo estaba brindando Mis copitas de agua ardiente Ya había ido mi compadre Sin darse cuenta a la gente Ya había ido mi compadre Sin darse cuenta a la gente Chumadito mi compadre ¿A dónde irá a parar? ¿A dónde irá a parar? Se irá por otro camino A la casa no ha de llegar Se irá por otro camino A la casa no ha de llegar Música Baile mi comadrita Baile sin descansar Tómese otra copita Y no se vaya a chumar Ya de volver mi compadre Y duro le ha de pegar Ya de volver mi compadre Y duro le ha de pegar Música Y para todos los compadres del mundo Te lo dice Gerardo Morán ¡Pues! Música 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 ¿Quién me robó tu querer amorcito? ¿Acaso tu corazón te traicionó? Nadie comprenderá cuando yo ver Yo ya no puedo vivir sin tu querer Ay amorcito ¿A quién darás tu corazón amorcito? En qué razón traicionero yo te veré Nunca podré Nunca podrás apuntar en tanta crueldad Que ya no puedo vivir sin tu querer Ay amorcito Así se canta Así se canta Así se baila para Así se canta Así se baila para Para robar corazones para Para robar corazones para Música Así se canta Así se baila para Así se canta Así se baila para Para robar corazones para Para robar corazones para Ay amorcito Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Cuantas veces me juraste que me amabas con pasión Cuantas veces me juraste que me amabas con pasión Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Esto si se baila zapateadito, zapateadito Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga Tomar y más tomar hasta olvidar ese querer Cuantas veces me juraste que me amabas con pasión Cuantas veces me juraste que me amabas con pasión Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Juanero DJ, el original